El dueño de Azteca, de la televisora, radio y todo eso, y Afore, soltó a sus mascotas para que calumniaran de nuevo al presidente Andrés Manuel López Obrador y engañaran, manipularan al pueblo de México, mintiéndoles que el gobierno de la 4T, AMLO, y pues todos los diputados de Morena, se quieren robar el dinero de las Afores, lo cual es totalmente falso. Es por eso que les comparto, familia, este video donde el presidente aclara cómo son las cosas para que no se me dejen engañar. Esos ya están en la lona. En el próximo video les voy a mostrar lo que sus mismos comparsas de movimiento del PRIAN ya se están peleando. ¿Por qué? Porque no funcionó su candidata Xochitl Galvez. El día de hoy te comparto de Sin Línea MX algo que está sucediendo. Dice el presidente, ya vi que andan diciendo que nos queremos quedar con las Afores. Si una persona no reclama y estuvo aportando una cuota, le queda a las Afores. ¿Y quiénes son dueños de las Afores? Hay una lista en el artículo de Conectando Bienestar de hoy, se los compartía. O sea, lo pueden ir a revisar así. Google, le ponen Conectando Bienestar punto com punto MX o van a la fanpage de Facebook y pueden revisar el último artículo donde les ponemos la lista de las Afores. Y una de las principales es Azteca y su dueño es Alinas Pliego y ya andan blasfemando. ¿Por qué? Porque temen que el gobierno recupere y les exija ese dinero que por ley debieron de haber regresado tanto al Issste como al IMSS y no lo hicieron, se lo robaron al pueblo de México. Y ahora están buscando el gobierno una ley para que con ella, pues estas dueñas de las Afores, quienes las administran y todavía cobran por manejarlas, se las quieran quedar. Pero así ya se acabó, se acabó la robadera y el día de hoy en este video nos lo explica bastante bien AMLO. Dice, ahora se plantea que los remanentes vayan al fondo de la pensión para otorgar pensiones de al cien por ciento a todos los que se retirarán. Y el coordinador de los diputados de Morena ya lanzó en sus redes sociales oficiales que las pensiones andarían rondando de los dieciséis mil cuatrocientos pesos a los dieciocho mil máximo. Imagínate retirarte con eso, hay muchos que en el periodo de los perianistas pues se retiraron con babas de dos mil quinientos, tres mil y así. Mis respetos para toda esa gente que trabajó, luchó y pues yo me expreso de esa manera porque se me hace una injusticia que recibas tan poco. Pero está en camino que se recupere todo esto y que ya no se burlen del pueblo de México. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, hacemos la pantalla grande y le ponemos play. Con pensiones no reclamadas, pasa un tiempo y se quedan con ese dinero, por eso están haciendo también ruido, porque ese dinero les queda ahí. Si una persona no reclama y estuvo aportando su cuota, le queda a la Zaforza. Hace algún tiempo se hizo una modificación para que esos remanentes no reclamados pasaran al fondo del Seguro Social, ya está en la ley. Ahora lo que se está planteando en este fondo de pensiones solidaria es que esos remanentes también vayan al fondo de pensiones, igual que otros recursos de otras fuentes de financiamiento. Pero como, aunque ya está en la ley, ya deberían de estar entregando esos recursos, las Afores, al Seguro Social, no los entregan. Entonces, por eso queremos que quede en la ley para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al fondo. Y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama, se le entregue, pero no dejar los fondos en las Afores, porque ahí está sudando el dinero. O puede quedarse en definitiva en las Afores. ¿Cómo le está haciendo? Pues se hace un cálculo de hasta 40 mil millones. Lo que deben. Estoy hablando de lo que no se ha reclamado. Entonces, eso, no todo, sino una parte, porque hay que dejar una reserva, porque si alguien presenta una denuncia a un familiar, se le tiene que entregar. Mientras tanto, pasa al fondo de pensión que va a manejar el Banco de México. Eso es lo que le duele. Todo esto, qué bien que me preguntas, porque ahí los estoy viendo cómo quieren manipular al grado de decir que nos queremos quedar con las Afores. Ahí está, ha sido más claro, no te dejes engañar. El gobierno no se va a quedar con las Afores, inclusive si tu familiar la reclama después de que uno haya fallecido, pues se le va a entregar. Pero la diferencia es que ya no está ese fondo con las Afores que se los quedan, se roban ese dinero. Ya escuchaste, deben ahorita 40 mil millones de pesos y no los han pagado. ¿Cuáles Afores? Las que te comento en el artículo de conectando a bienestar.com.mx. Y de paso, pues te recuerdo que van a estar muy enojados los dueños de las Afores porque se les está exigiendo que regresen ese dinero que le descontaron a los trabajadores. Ahí lo va a estar manejando el Banco de México. Qué mejor que lo maneje el Banco de México y no una empresa privada que, pues de paso, te juega burocráticamente feo para no entregarte. Si tú quieres retirar un seguro de desempleo de la Afore o unas cuotas, pues te zumban todo y te dan unas migajas y ellos dicen, no más esto. ¿Por qué? Porque así roban. Entonces ya se está descubriendo el pastel familia, ya están mejorando las cosas para el pueblo de México y nos esperan a partir de mayo jugosas pensiones. Denle me gusta al video, comente y comparta para que todo el pueblo de México se entere.